Hola, hola, aquí estamos por primera vez en el set de la Escuela de Brujos. Aquí en la lección de mis escenas, súper, súper, súper emocionada. Es todo así como que hiper mega futurístico. La verdad que cuando leí en los libretos como que no me lo podía imaginar. Pero ahora que lo veo así todo, ya hecho este set, la verdad que está fantástico. Y se está viendo súper padre, así que no se lo pueden ver. Hola, hola, Anilo. ¿Qué somos? ¿Cómo saben? ¿Qué tal? Es la primera vez que vamos a jugar acá en el set de la Escuela de Brujos. Aquí estamos bastante contentos. La verdad que es la primera vez que grabar llegó ayer. No sé, cuando llegaste ahí el mundo se bajó y ya está grabando. Ya estamos, sí, rápido. Como pueden ver, el set es, o sea, mira qué cool es. Este es nuestro director, Arturo. Esa puerta de por ahí ya, de por ahí ya cuando está con los leds creo que va a ser la entrada. Así que ahí, ahí está, por allá. Pero estoy súper contento de estar acá en Grachi. Y este es la más fuerte. ¡Gracias!